honduras versus el salvador en poder militar hola qué tal cómo están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo haremos una comparación militar entre honduras y el salvador hace poco en mi página de facebook publiqué una imagen del poder aéreo de el salvador y cuando empecé a leer los comentarios me di cuenta de la gran cantidad de hondureños comentando dicha foto y eso es porque honduras y el salvador en 1969 tuvieron un breve enfrentamiento en la que fue conocido como la guerra del fútbol o también conocida como la guerra de las cien horas y por lo visto aún hoy en día para algunos la salida de ese conflicto aún no cierran pero como están equipados militarmente estos dos países actualmente eso mismo conoceremos a continuación militares en activo y presupuesto el salvador las fuerzas armadas de el salvador cuentan actualmente con 53 mil efectivos militares permanentes y 46 mil en la reserva con un presupuesto en defensa y seguridad para el 2024 de 866 millones de dólares honduras las fuerzas armadas de honduras cuentan con aproximadamente 16 mil efectivos militares permanentes y 60 mil militares en reserva con un presupuesto en defensa de 427 millones de dólares en el 2023 por aire la fuerza aérea contaría con 12 aviones de instrucción y ataque ligero a 37 b dragonfly 12 aviones de ataque ligero cessna o 2a 9 helicópteros artillados md 500 e 23 helicópteros utilitarios de transporte o h1h ui 2 y 3 helicópteros de transporte utilitario bels 412 ep honduras por aire honduras contaría con 5 casas supersónicos f5 efe 3 aviones de instrucción y ataque ligero a 37 b dragonfly 2 aviones de instrucción y ataque ligero t-27 tucano un avión de transporte táctico 630 hércules 10 helicópteros de transporte utilitario uh 1h hirokis y 7 helicópteros de transporte utilitario bels 412 sp ejército el salvador por tierra el ejército de el salvador cuenta con 10 vehículos de exploración armados panjar aml armados con cañón de 90 milímetros 8 blindados de transporte ur 416 5 vehículos blindados de transporte m3 scoot car 44 blindados de transporte de producción local casuat un número no revelado de cazatanques de producción local vct a2 arqueados con dos cañones de 20 milímetros 36 vehículos multipropósito 4x4 de alta movilidad hombie 8 vehículos blindados 4x4 plazan zancat y 6 vehículos blindados 4x4 plazan zancat y 11 blindados 4x4 bmc buran la artillería está equipada con 36 cañones remolcados m102 de 105 milímetros y 18 cañones remolcados m56 de 105 milímetros honduras por tierra cuentan con 12 tanques ligeros fv 101 escorpión 12 blindados de reconocimiento fv 601 saladín equipados con un cañón de 76 milímetros 30 vehículos utilitarios multipropósito hombie m998 y 13 vehículos de reconocimiento y ahí rb y mk1 la artillería está equipada con 12 potentes obusos remolcados m198 de 155 milímetros 20 cañones remolcados de 105 milímetros m101 y 24 cañones remolcados m102 de 105 milímetros armada el salvador por mar contarían con 3 patrulleras costeras clase cancraf una patrullera costera clase point y una patrullera costera denominado como pm11 honduras por mar cuentan con 2 patrulleros navales damen estampatrol 4207 denominados como fnh 1401 lempira y fnh 1402 morazán un patrullero oceánico opv 62 m de fabricación israelí denominado como general cabañas un patrullero costero clase dabur denominado como fnh 8501 checamelecán un buque de apoyo logístico valse denominado como fnh 1611 gracias a dios las fuerzas especiales más letales de el salvador es el comando especial antiterrorista sea esta unidad ha demostrado sus capacidades operativas en la competencia internacional fuerzas comando donde los comandos salvadoreños han logrado ganar dos veces esta competencia en 2004 y 2011 superando a los comandos de eeuu y demás fuerzas especiales sudamericanas honduras las fuerzas especiales más letales de honduras son las tropas especializadas en selvas y operaciones nocturnas de son esta unidad demostró sus capacidades operativas cuando en el 2017 lograron ganar la competencia internacional fuerzas comando y un año antes en el 2016 y habían conseguido un honroso segundo lugar logrando superar a las fuerzas especiales de eeuu méxico y demás fuerzas especiales de centro y sudamérica como podemos apreciar en cuanto al armamento disponible honduras tiene una clara ventaja sobre los sistemas de armas actualmente operativas con las fuerzas armadas de el salvador y en cuanto a las fuerzas especiales las capacidades de estas están muy parejas en el año pasado y ahora y ahora vosotros